California Secreta muy bien, tengo todo quiero empezar por el final porque es lo que tengo más fresco que es Culpa Cero vi Culpa Cero y te decía te mandé un mensaje inmediatamente cuando estaba corriendo, cuando estaba el scroll de los títulos me pareció respecto de La Reina del Miedo que la vi también antes de que se estrene la gente de prensa nos llevó, incluso a la distribuidora creo, a una casa hermosa en Belgrano y la vimos ahí, especial para este programa, después hicimos una nota justamente en este estudio cuando era más pequeño y uno podía decir que La Reina tenía por cuestiones estético-temáticas un montón de cosas que me parecían lógicas, totalmente orgánicas que quisieras decir, contar tuyas de la profesión pero esta película es como si fuera, yo te decía, una quinta película, porque hay una como un trabajo de síntesis o de crecimiento respecto de la puesta en escena la profundidad de campo la noción de ritmo de los planos, de montaje todo muy pensado muy sólido muy firme sobre todo desde el punto de vista de la cámara digo, lo que sos como actriz lo que sos dirigiendo actores y actrices digo, eso uno puede desprender naturalmente pero me sorprende esto ¿cómo lo sentiste vos? digo, ¿qué proceso hubo desde el punto de vista de la dirección? bueno, hablamos unos mínimos mensajes pero que te decía eso que aprendes mucho haciendo la primera película se aprende un montón pero sí esta siento que hubo muchísimo más trabajo previo en todo en el guión en cómo se dio el guión que de hecho era algo que iba a ser una serie que habíamos empezado a escribir con Male Pichotti que después quedó ahí y después de vino en película ¿cuál era la diferencia? ¿qué iba a tener la serie que no tuvo la peli o al revés? no, era como había muchísimas cosas en la serie que volaron a la peli se abría y se iba a mil cosas que no pero guardó algo pero Berta y Marta estaban pero claro pero la esencia que era muy importante culpa cero y esos personajes y sí por supuesto ellas dos la hija y la trama ¿no? pero pero se abría y se iban miles que son de las series ¿no? en el capítulo no sé qué muchas cosas exactamente que no estaban y cosas nuevas que aparecieron cuando nos pusimos a escribir con Mori Elizalde adaptando eso a una peli y y yo creo que eso que como esas dos etapas estuvieron muy buenas porque le dieron como mucho tiempo de de cantó mucho más cero claro pero muchísimo más cero mucho y eso por un lado después algo en el tiempo de pre como de trabajo vos me hablabas eso recién que me decías de los ¿qué era que me decías? los detalles de arte los perros de yeso las tapas de los libros de ella de Berta pero me decías la profundidad del campo por ejemplo la profundidad del campo ¿qué es? después me quedé pensando ah claro sí por supuesto y y pensaba bueno hay un laburo impresionante de Nagy de Germán Ayeri de arte y y bueno quiero con todos trabajé con con Moria Elizalde codirigí y y escribimos el guión juntas y eso fue mucho porque teníamos como escribiendo ya sabíamos muchas cosas de la estábamos deseando llegar a esa pues llegar a esa escena se imaginaban los planos ya sabíamos mucho de muchos cómo iban a ser la mayoría de hecho teníamos así un un librito con todas nuestras puestas ya como que trabajamos un montón llegamos casi con las puestas bastante sabidas pero pero no no por no solo por la seguridad sino que nos pasaba que escribiendo nos imaginábamos mucho necesitábamos ya llegar como a las escenas nos daba mucho entusiasmo poder hacerlas pero con el equipo de arte por ejemplo con con Nagy y con todos fue increíble el laburo porque me pasaba mucho durante la pre de escenas que ya sabía que iba a ser y que de golpe no sé la del masajista la de la camilla durante la pre apareció eso de la camilla que el agujero la casa que el agujero fuera grande que la cabeza pase de más y no quede encastrada eso está pensado antes no te lo encontraste pero eso no estaba no estaba escrito fue durante la pre que lo pensé un día y llegué y le dije a Nagy che me estaba pensando eso y estaban las chicas estaban todas Paula y Cinta todas y estaría bueno que pase la cabeza y que no sé qué y cosas que fueron apareciendo durante la pre no sé la fui a ver a Valentina Brillantina y la escuché hacer una obra donde hablaba de las vírgenes las vírgenes con concha y entonces ahí apareció que ese es el texto que ella decía en la película muchas cosas que fueron apareciendo durante la pre en un guión que yo sentía que era como no porque el de la reina no fuera sólido sino porque para mí el de la reina era como una intimidad total era como un mundo súper íntimo y este justamente es como el mundo exterior a pleno medios figura pública todo digo cuando la ves aberta en un plano a mí en la reina me interesaba verla a Robertina y casi que lo demás podía estar fuera de foco o a ellos o a las conversaciones con sus amigos y no me interesaba ver alrededor y a aberta todo el tiempo me interesa ver alrededor todo cuenta como los galgos la casa los libros los objetos hablan de ella todo el alrededor me interesaba verlo que no sé por qué pero a mí no me gusta mucho eso no me gusta ver mucho los detalles alrededor de los personajes no te gusta porque parece puesto sí porque siento que se me pone todo real y no me gusta como le huyo a la realidad y esta película yo sentía que precisaba más de la realidad y era como cómo hacer para que esté y que no me parezca feo y eso con Mori laburamos muchísimo pensando en eso con Nagui fue esencial bueno Julia Pesteguía obvio pero Nagui hizo un trabajo brillante porque entendió como como que pudo llevar o sea eso era muy importante su alrededor y cómo tenía que hacer ese alrededor para que para que sea tan patético y siga contando del personaje y no se pase y no pasa a ser una caricatura y no poder empatizar que te deje de importar hay una escena en la película Olmos Famous donde está Kay Hudson parada en un pasillo y la escena va de que unas groupies increpan a Billy Kudrup que es su interés amoroso el cantante de una banda y ella está en segundo plano así como de brazos cruzados con un tapado y ve a las minas que le hablan al tipo y en un momento hace un gesto y la saca como así y yo digo eso no lo puede escribir nadie eso no puede estar en un guión eso es la inteligencia lo que yo llamo la brillantez y genio de una actriz en ese momento cuando ustedes cortan al plano con Cecilia Roth que llegaron a la casa como están tiradas en la cama eso no lo puede eso no lo puede escribir nadie solo eso cuenta quienes son esas dos minas que vínculo tienen pero es de un nivel de precisión maradoniano eso no se le puede ocurrir a ningún director ningún director te va a decir incluso conociendo el personaje viéndote hacer a Berta pónganse así en la cama donde y yo te voy a preguntar algo que espero tenga o me inventes una respuesta ese nivel de observación o esa capacidad de decir así estamos como se aprende eso porque eso es eso es a donde no llega ningún director diciéndole nada a un actor a una actriz no creo que no pero me entendés a lo que voy me entendés a lo que voy no es un tono no es una réplica no creo que sabes cuando llegamos y nos fuimos a acostar en la cama le dije a Ceci yo estoy así vos así y Ceci me dijo perfecto me encanta sí claro pero y no y básicamente yo venía de manejar mil horas seguro tenía que tener las patas para arriba porque tenía los pies hinchados y no algo muy solo esas minas se acuestan así en esa cama matrimonial sí digo es afinadísimo es como dice todo y la escena todavía no empezaron a hablar sí entonces te llevo a todo todo el recorrido que hiciste dónde que está en la fiesta vos vivís observando sos un detective con la gente con las situaciones todo te da risa todo te atrapa soy muy observadora sí es lo que más me gusta o sea para mí yo considero que y esto no porque lo diga de mí sino que estoy segura que los actores que a mí me gustan mucho deben ser grandes observadores ¿cuáles son? como este me da risa en esta liga en esta liga de inteligencia de no me da risa porque me quedo pensando porque tengo un problema de memoria no que es real sí de memoria y de que olvido los olvido los nombres pero pero Gina Rublan bueno perfecto sí obvio la mejor del mundo pero me da risa porque me pasa de verdad que me decís ¿cuáles son tus actores favoritos? que cómo no los voy a saber y no puedo recordar un nombre no está bien pero lo digo por ejemplo ella sí estoy segura que básicamente era el nivel de organicidad más grande jamás visto sí sí pero pero para mí todo reside porque no es subactuar porque es todo lo contrario digo estamos hablando de convertir en orgánico todo alguien podría decir claro me preservo hay subactores y no tiene nada que ver con la subactuación sí digo a veces la gente cree que si no es estruendoso no está llorando a los gritos no te estás peleando no bueno están actuando o sea es como actuar más fácil sí y yo cuando veo esas construcciones tan sólidas donde todo encaja y todo entra es un nivel de conocimiento es muy difícil sí muy difícil sí es la parte que se te hace después ploma o tortuosa para la vida que sí sos alguien que estás observando todo el tiempo o sea un velorio son cinco guiones un casamiento son cinco guiones pero no es de pero no es de malo no 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 o de abyecto de no me importan los seres humanos al contrario un acto del colegio de los chicos cinco guiones digo así todo estoy segura que te estoy viendo que estás viendo algo no sé qué y me estoy dando cuenta de lo que te está pasando con eso y seguro estoy observando eso pero no porque no me doy cuenta que lo estoy observando pero seguro lo sé y me importa ¿eso fue toda la vida? sí ¿toda la vida? ¿chiquita? sí, toda la vida de chiquita sí sí, de chiquita medio que lo sufría no, de chiquita era tipo me distraía mucho porque se volaba una hoja en el coso y la piedrita entonces se acercaba la hoja a la piedrita entonces ya estaban me iba al carajo ¿y como alumna? era pésima alumna ¿en serio? porque era muy distraída ¿pero repetiste? digo una cosa por el estilo no repetí pero estuve a punto pero me llevaba materias en la primaria que nadie se lleva materias en la primaria tercer grado llevarte una materia es muy raro claro, claro cuando estamos notando la letra A 15 veces en la página pero sí para mí tiene que ver con la observación ¿imitabas? sí, imitaba muchísimo ¿imitaba a familiares? al médico sí, sí me da vergüenza pero soy buena imitadora de lo que me interesa pero no te voy a hacer imitar nada no te preocupes este programa no es de esos programas pero digo pero tenés como imitaciones secretas en el seno familiar haces cosas para hacer reír y sacás cosas increíbles sí, sí, sí listo, listo sí, sí no la podría hacer porque me da vergüenza pero no pero me dan ganas de contar pero por ejemplo a Nacha Guevara soy fan de Nacha Guevara pero la sacás desde chiquito o sea llegué a vivir a Buenos Aires y estábamos baldeando el balcón de mi casa que era en Marcela Tavia Libertad y veo el cartel de aquí estoy que era cuando Nacha volvió por supuesto y la escuché a la vez en la radio y le pregunté a mi mamá quién es esa mujer y la fui a actuar y me volví loca con ella y la siento que la se imitan muy bien la voy a ver siempre que puedo me gusta mucho Nacha no, aparte es extraordinaria bueno, patitos feos te debe haber marcado el disco lo sé todo sí muy fan bueno, aquí estoy y no tiene un tema que se llama Todavía que es una maravilla espectacular Alberto Favero un genio un genio un peloser una vez una gitana y contaba todo sí, no, Dios aparte ella actuaba bastante sí, actuaba y cantaba antes de empezar a cantar era bellísima una genia pero digo son como observaciones emotivas creo que son no es de antipático que uno observa sino de no con distancia sino que te importa algo también que me llama la atención respecto de tu trabajo es cómo siento es una sensación que en el cine encontraste una una casa que no digo, no sé si en el teatro no sé si te interesa tanto el teatro como el cine y eso me llama la atención porque generalmente el gen actoral ama el teatro digamos lo vuelve loco es como el lugar al que quiere ir o el que siempre quiere tener y yo diría que vos estás absolutamente entregada al cine o con mucho más interés en el cine con más interés pero empecé haciendo teatro sí, pero por eso ¿qué pasó? y de hecho mi sueño o sea no me imaginaba nunca ser una actriz ni conocida ni en el cine ni en la tele nada era tener una compañía de teatro pertenecer a una compañía de teatro era como lo que quería y fue medio casualidad que me llamaron para hacer una peli sin haber hecho casting hice esa después otra ¿cuál fue la primera? la primera película fue Mil Boomerangs Mil Boomerangs la vi en el cosmos Mil Boomerangs increíble una función inolvidable donde la gente no sabía qué hacer Mil Boomerangs y la pasamos la pasamos en el Gomón la pasamos en filmico en el ciclo que vos fuiste a ver La Ciénaga en ese mismo ciclo vino Galperini y pasamos Mil Boomerangs en filmico mirá no sabía sí, sí sí sí, yo me encontré con Gaby ese día le hablé de las cat que tenía zapatillas que tienen Mil Boomerangs dije esas zapatillas son espectaculares total no, fue una experiencia increíble ¿cómo llegaste a Mil Boomerangs? porque Vivi Tellas con quien yo actuaba en el teatro veníamos a hacer Los Fracasados del Mal y unas cosas unos bocetos sobre Roberto Art improvisaciones sobre eso donde estaba Rosario Blefari también y Vivi hizo el casting de esa película entonces nos llamó a mí y a Rosario para actuar que era como un juego una aventura porque era irse al campo no sé cuánto tiempo nos fuimos como un mes y medio al campo vivíamos en un convento y actuábamos en una casa ahí cerca claro pero nada o sea aprendí ahí lo que era como actuar frente a una cámara como que no tenía mucho ¿y de ahí? ¿así a Prieto o no? no y de ahí en medio de eso hacía unas funciones con Gazaya en el verano los fines de semana y la segunda después de eso fue Silvia Prieto y en el medio Tele un programa que también estaban haciendo un piloto Bellati y Giatilio Veronelli que eran amigos habían escrito un piloto y me llamaron a mí para hacer algo hicimos ese programa que no quedó pero cuando me estaba yendo por los pasillos del 13 caminando me lo cruzó al Chueco que me dice hola qué bien no sé qué bueno hablemos y me llamó después para hacer Carola Cassini y nada y empecé a actuar en unos programas de Polka y a la vez hacía bueno sí como las películas de Martín como que ese fue el comienzo en el cine y crees y crees que hay algo y me estoy como medio alejando ahí del teatro y perdón pero contestando la pregunta esta tuya para mí lo que me pasa ahora con el cine que está bueno es que siento que es verdad que estoy muy copada y que me pasa que hay algo que me resulta más atractivo que el teatro pero encima siento que volvía que estoy haciendo lo que hacía al principio del teatro que es hacer mis cosas como escribir actuar estar ahí entonces siento que es muy parecido a como empecé a actuar de lo primero de lo primero estábamos entrando en Silvia Prieto las películas de Regman ¿qué crees? si es que crees que hay algo que digo porque una improta tan fuerte como la de Regman en términos visuales estéticos actorales tonales bueno todo eso hablar en Regman si bien la otra decía no me pregunten cómo hablan espectacular no quiere contestar eso pero lo entiendo el fastidio pero ha desarrollado un lenguaje innegable ¿qué crees que les quedó algo de eso que decís esto me lo llevé o por momentos reconocés algo que se te impregnó de ahí que puede ser una decisión que puede ser aunque sea muy chiquito si re reconozco re reconozco por ejemplo siento que en Culpa Cero el tapado y cuando ella le dice déjatelo no te va a venir mal estar en mi piel un rato a mí no sé por qué me suena esa mujer tiene el diablo en el pelo pero siento que son como frases de frases dichas claramente frases de película frases que operan como frases de película dentro de la lógica sí pero que para mí lo lindo es cuando te pasa que eso te sorprende cuando estás pensando una frase para que quede la frase en la película sino que te pasa que llegás y decís no no quédatelo no te va a venir mal estar en mi piel un rato y después la agarrás y decís ay esta frase es hermosa quédatelo no te va a venir mal y sentís que se transforma en esa frase pero que llegó simple la frase eso lo siento que siento que sí que seguro es como influencia de Martín el reconocer la música o la frase en el texto no sé igual Martín seguro escucha esto que estoy diciendo y me va a decir cualquier cosa tengo una duda medio de fan esta duda el programa de espectáculos que ven en culpa cero el equivalente de LAM tiene una sigla rarísima que tiene una W se llama no me acuerdo ahora ¿sabes qué significa? no no es como una cosa cualquier cosa le pusieron algo cuando hicieron la pantalla sí 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 ese es Nagy listo porque en un momento digo ¿qué sigla es esta? no no es cualquier cosa no es un mensaje secreto no no es un mensaje secreto me encantaría pero no no es un mensaje secreto volviendo a Berta un poco que es un personaje complejísimo tan afinado insisto tan sólido la viste a una no me digas dónde pero la viste a Berta o sea que está construida es un Frankenstein de cuántas piezas porque es tan preciso digo tenías algo tenés libro de autoayuda fuiste a una charla una vez viste una presentación de un libro ¿dónde viene? no de autoayuda no sabía nada de autoayuda no sabía nada pero eso surgió justamente desde la etapa de cuando era male y serie ahí fue que nos apareció el tema de la autoayuda porque nos daba nos parecía muy gracioso ese mundo pero yo particularmente Malena si era o es consumidora no 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 de que le guste no lo sé pero quiero decir de que le daba risa a ese mundo yo no no sabía mucho sobre eso tenía como muy lejano libros de mi madre tipo tus zonas erróneas como unas cosas de haber visto en el mueble del dinero bueno pero eso generacionalmente estaban en todas las casas estaban pero quiero decir pero no tenía el mundo de la autoayuda tan afilado pero para mí era simplemente era casi un saquito perfecto para poder si si tenía la persona vos me decís la viste aberta reconoces ese monstruo es conocido si re si re si si plasmé algo como súper conocido para mí y y que necesitaba sacarme de encima aparte y siento que la autoayuda era como el traje perfecto para poder hablar de todas las maneras y divertirme y reírme y hacer como digo no iba a encontrar otra profesión que me permitiera mostrar tan de pe a pa todo lo que esta persona podía mentir digamos como no 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 sentía que con cualquier profesión me podía quedar corta y me ayudaba mucho aparte a siento que también funcionaba muy bien esto alguien que fuera autoayuda y sin embargo se encuentra con el personaje de Fabi que es obvio que es alguien que está súper vulnerable y le chupa un huevo y la hace concha y tampoco se hace cargo es como sentía que el vínculo con la hija el vínculo con la hija el vínculo con la hija ni ni que hablar que aparte me gustaba mucho esa idea de que 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 había todo el tiempo un testigo silencioso porque aparte la hija real está todo el tiempo en silencio como acompañando escuchando que hay un testigo de todo lo que estás haciendo como alguien es testigo de lo que estás haciendo y quien no quiero espolear porque ahora pasó a la plataforma y habrá quienes la vean pero en Disney perfecto se estrenó ayer así que ya está ahí excelente entonces esta charla excelente esta charla porque ya pueden ver Culpa Cero en la plataforma pero me gustaba mucho eso que tenga que ese monstruo no esté esté tan en ella que no se percate que todo el tiempo tuvo alguien que era testigo de lo que estaba haciendo vos te viste de Berta el primer día de rodaje en la primer prueba de vestuario cuando escribías el guión ya sabías cómo hablaba dónde terminaste encontrarla o siempre encontrás en el mismo lugar perdón o en las películas te suele pasar que vos ya sabés dónde va a ser la cita final con el personaje la definitiva después de los rasgos que vas encontrando en el proceso no escribiendo lo voy encontrando escribiendo lo voy encontrando el monólogo de hecho del teatro es como improvisada para hablando en casa es como es como una improvisación y me va saliendo ahí mucho y lo voy encontrando como cada vez más como habla como habla como camina como como habla como agarra el celular como agarra el celular los dos dedos vos no agarras el celular así digo eso me parece pero a eso voy es muy complejo eso o muy poco visto no son cosas que uno vea generalmente yo veía dije ay los dos dedos agarrando el celular esta mina por Dios digo es como una cosa muy muy precisa y que nunca es una caricatura bueno arenillas en la primera escena actores que aparecen una escena y eso sí también un nivel de precisión de lo que es ese tipo de programas con ese tipo de autora ese tipo de periodista todo el tono como muestra el libro digo una mezcla entre desdén y tampoco pero un poco de pila le pone una cosa tan medio pelo todo sí 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 también que es un monstruo también ese tipo de actor que entiende perfecto ese tipo de humor ese tipo de comedia sí sí no Fabi está increíble y lo entendió pasaba mucho eso con los actores que o sea la primera lectura que hicimos ya decían ya todos estaban muy cerca del tono que era como todos estábamos muy entendiendo cuál era el tono de la película yo siento que me ayuda también mucho eso para dirigir a los actores el estar metida dentro Caraval no tenía miedo pero ¿sabés por qué lo digo? porque debería estar como un fan porque te admira mucho a vos a Cecilia yo lo veía y decía no tuvo miedo lo amo porque está espectacular y digo me imagino que por ahí tenía un poco de pudor o no él decía que un poco que sí como no bueno sí yo estoy ahí no sé pero yo no lo vi igual no listo nunca lo vi ni nervioso ni paralizado lo vi como re atento y dispuesto lo hace perfecto lo hace perfecto está increíble Martín está increíble no ni nervioso ni no sé lo vi como siento que todo fluía Martín Cés y todos no sé como que fuimos ¿cómo te llevas con la cámara? quiero decir con la abstracción que supone la cámara lentes alturas distancias sentir cuando sentís que algo está faltando en el encuadre y lo corregís y pedís que corran algo ¿cómo es ese vínculo? ¿o cómo ha ido cambiando? el vínculo pobre no es con la cámara es como siento que sé pedir lo que necesito o sea yo de lentes no sé por ejemplo no sé si estamos con un 40 o con un no lo sé pero sabés lo que querés que se vea pero le digo a Juli como suficiente pero claro entendés pero le digo a Juli pero es que quizás siento que tendría que ser no tendría que ser entonces Juli me dice no crees que entonces probemos con ese sí perfecto era eso no creo que tendría que ser porque siento que estamos no sé qué sí perfecto bueno y lo mismo con Mori o sea yo con Mori yo con Juli la dos con Juli digo era todo el tiempo como ese movimiento y siento que me pasó mucho mirá que con las dos películas siento que incluso para lo que necesitaba ver en cámara me apoyé mucho en La Reina del Miedo Mariela Rípodas por ejemplo había una escena que yo no sabía cómo explicarle a Matías Mesa que era el DF como lo que necesitaba que era que era bueno como algo muy preciso y dije no bueno sí pero Mariela me dijo no 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 pero para Matías Mesa es un genio sí genio mal el Tedican prodigioso no no es un genio Matías es un genio y a mí me encanta la foto que hizo en La Reina del Miedo me encanta pero esa no sabía cómo pedírselo y me di la vuelta y me quedé con un momento pensando y Mariela Rípodas me dice pero qué es no es que es ella pero que necesito que el fondo necesitaría que sea no sé qué y me dijo pero andá y pedile un tele y no sé qué no sé cuánto y me dijo muy precisamente y le dije Mati ¿será qué? si vos eso y era perfecto y fue Mariela quien me ayudó digo bueno mucho mucho aprendí ahí pero siento que sé explicar lo que quiero nunca hiciste cámara de una de tus películas un plano nunca te dijeron agarrá vos la cámara firmalo vos no no nunca te tentó nunca me tentó no te tentó nunca me tentó has visto muchos directores sí me podía quedar jugando digo terminábamos la escena y me quedaba boludeando yo con la cámara jugando justamente me da pudor que me vean los demás como agarrar la cámara entonces me da pudor sentís que estás claro ¿entendés? siento que estoy actuando de que soy la directora o haciendo así o sacándote la foto con la cámara bueno con eso tengo un problema por ejemplo a ver no que me da problema todas las señas que son de esto 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 esta me da vergüenza salgo de acá salgo de baile esa me da vergüenza que entonces empiezo a ser tipo hago cualquier otra seña pero tus dedos se van solos porque te lo hicieron tanto a vos siendo actriz que a vos te quedó y con Mori nos reíamos porque yo le decía no te voy a poder hacer esas señas porque me dan vergüenza o sea me da vergüenza como che Mori yo vengo salgo de baile salgo de baile como queriendo queriendo explicarlo pero no pero sí me da vergüenza agarrar la cámara ¿viste muchos directores como actriz agarrar la cámara a lo largo de tu carrera? si vi directores que te filmaron a vos ellos ellas con la cámara en la mano estoy pensando cuáles sí seguro no ahora lo primero que me decís alguien agarrando la cámara y me viene Julia Peseguía Julia Peseguía no perfecto pero pero piensan directores sí seguro pero bueno me acuerdo justo me decís esto y me acuerdo de Martín me acuerdo de Martín con la cámara no 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 me viene rápidamente pero no es algo que te tiente o que a futuro te gustaría hacer en algún momento no me tienta o sea te digo me pasaba eso cuando todos iban a comer me quedaba sola con la cámara haciendo todo y por ahí venía alguien que me decía no querés vale que me haga no 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 vayan vayan como que quería quedarme a solas con la cámara cuando no había nadie pero si no no es algo que me tiente para nada agarrar la cámara me tienta como lo que veo incluso estoy un rato largo viendo la escena que no necesito verla a través de la cámara como estoy primero un rato como viendo la escena y no sé qué me voy a ver la cámara pero vuelvo qué onda con gritar corten en este sentido hay un error muy común de las personas que dirigen que es gritar corten cuando en su cabeza corta la escena y no dejar ese plus que se necesita para el montaje o sea cuando o finalizan el papel y encuentran el punto de corten y gritan corten ahí entonces generalmente lo bueno es que lo grite el asistente de dirección que está contemplando ese tiempo y que te puede mirar puede mirarlo y puede entender cómo es vos gritabas corten había veces que lo decía Mori había veces que lo decía Fergatti asistente de dirección también persona que me ayudó muchísimo en la peli y muchas veces lo decía yo que era muy gracioso cuando lo decía yo porque lo decía muchas pero dejaba pasar un rato tipo esperaba que para mí sienta que terminó terminó la escena y incluso la daba un rato más y después lo decía qué onda esto me interesa también tener que montarte que verte en el montaje permanentemente porque cuando estás en una película que dirige otro digamos vos ya está listo a lo sumo te van a mandar un corte y podés pedir alguna cosa pero tener que lidiar con tomas y tomas tuyas y tomas tú y verte tanto te copa o no te copa una tortura la yo directora ve a la yo actriz y son dos entidades distintas ¿cómo lo manejas? a mí no me pasa tanto de porque me destroce viéndome actuar como que siento que me sos justa que quiero ser justa ¿entendés? que digo me voy a tratar como al resto de los actores ¿esto estuvo bien? esto no tanto esto estuvo bien acá no sé qué creo que a lo mejor no sé qué pero digo ser justa ¿por qué me voy a hacer mierda por ser yo? como todos los demás hay gente en la actuación que no se quiere ver que está haciendo zapping ve una película que están y la cambia no resisten no es tu caso no, en general si veo una peli mía no me quedo viéndola como que no me gusta muchísimo verme imagínate que llega la gente que está invitada a comer entra y te estás viendo a vos en la tele como los que tienen un cuadro con su cara ¿me entiendes? una cosa terrible no, pero en edición más lo que me pasa es que me agarra como la obsesión de que son tantos caminos posibles o sea son tantas las combinaciones de lo que podés hacer que y soy un plomo que veo todas las escenas o sea uy hermano ¿entendés? fui todos los días a la edición sí, voy marcando igual vuelvo a ver y veo esas y vuelvo a ver unas más entonces soy medio ploma y estoy todo el tiempo tipo voy todos los días desde que llegaba Luz Luz una genia la editora Luz es lo más la paciencia paciente sí, pero igual armámelos armámelos cortados pero igual trabajamos genial juntas las tres la pasamos muy bien y no, me agarra más eso que hay tantas combinaciones y cosas pero también que buen momento cuando viste que hay cosas que se resuelven porque te encontrás con lo que está bien lo que está mal por supuesto lo que tiene lo que decís qué suerte que lo hice bien esto no tiene arreglo y esto sí y inventamos unas cosas ahí también hubo cosas que las inventamos en edición y eso es muy hermoso cuando sí, claro no era la escena que nadie escuchaba nada no era la escena que está actuando pero de repente está actuando escucha lo que tenía que escuchar todo funciona me lo como y eso es hermoso otra cosa que me sorprendió al aspecto de la película es la música la música está increíble la música es una música filo género o sea una música que podría ser una película de suspenso de terror de digamos que se entienda no necesariamente de esos géneros pero sí de género o sea no es una música incidental que pasa desapercibida genera climas los acompaña los propone ¿cómo se trabajó la música? no y la música bueno estuvo buenísimo porque Gaby había hecho también la música de la reina del miedo y es el primero que lee ya escenas sueltas incluso Gaby o sea voy escribiendo escenas y le paso entonces muchas veces que para mí es real ay se me ocurrió una cosa que no sé qué digo bueno no sé igual que se yo no pero está bueno y es verdad que después va armando como un colchón de cosas que ya cuando nos ponemos a pensar la música ya ya escuchamos y mucho y hablamos mucho sobre la música y fue de distintas maneras qué sé yo nos daba mucha risa que lo que bailen cuando estaban afuera ese reggaetón como terrible que fueran dos viejas chotas medio tuerqueando terrible terrible y nos gustaba mucho que que entonces después la noticia tremenda llegue con esa misma música porque es esa viste que es esa misma versión del toma que toma pero como medio parece medio Madagascar cuando el león está como ya que está sin comer carne hace mucho como que es la misma música pero que retorna medio pesadilla y nos gustaba que fuera que a la luz del sol llegara una mala noticia y la música se transforme en pesadilleta y es una música hermosa esa escena por ejemplo está contada como una escena de género como una escena de no te digo película de terror porque es demasiado pero como está puesta que vos estés en el mar las distancias como la cosa se empieza enrarecer está mucho más contada de lo que si hubiera entendido de otra manera digo le han puesto una cabeza y una sofisticación eso me refería con la puesta en escena que es más de lo que pide la película por el tono que tiene y por lo que cuenta a eso me refiero te diría que es como de las primeras escenas que me imaginé cuando empezamos al principio de todo cuando culpa cero es una tabla de surf de colchoneta eso me vuelve loco que es obvio que no que es me pongo el traje de neoprene y te voy a cerfear y después toma sol si es una colchoneta o sea para ella es un idiota parece increíble eso porque digo es un chiste ay si es una estúpida no esa escena cuando pensamos culpa cero a mi siempre me imaginé que la noticia le llegaba ahí en el agua y todo tal cual y que caminaba y el teléfono no se porque es de las primeras escenas que tuve muy presentes y resistió bastante no me quiero poner en hermenéutico pero bueno ella sale es como un bautismo inverso ella sale del agua y la película empieza en otro mundo bueno nada pero digo pero hay un uno podría decir que tiene un que se yo en Buggy Nights cuando le cambian el nombre a Mark Wolber están en un jacuzzi y ahí él es bueno todo eso de la cuestión del bautismo entonces uno podría decir que empieza otra cosa otro mundo para ver en ese momento bueno está en el agua es digamos uno diría un profesor hermenéutico diría está perfecto es poéticamente correcto que eso pase en el agua y por ahí intuitivamente lo decís lo soñaste así todo es bastante intuitivo todo me resulta muy intuitivo para trabajar en las películas mías filmando escribiendo todo es muy intuitivo por eso digo que yo o sea me siento más que sé expresar lo que quiero lo que necesito como y entonces se arma una bola con todo el equipo de trabajo que es muy buena que enseguida todos entendemos qué estamos haciendo para dónde vamos y casi que es che y esto es no sé qué y era casi Mori, Juli y yo todos estábamos pensando que era más o menos esto y podíamos probar un par de lentes pero era más o menos eso por ahí hay algunas escenas donde nos trabamos por ejemplo una escena que a mí me costaba un montón de entender cómo era el plano era la cuando la hija cuando es el cumpleaños de la hija y dice hoy es mi cumpleaños y ella se acuerda y se para y se va por el pasillo es espectacular bueno esa yo estaba caminaba avergonzada sentía que todo el equipo pensaba este pibe es un idiota ¿por qué? porque como era como no entendía cómo armarla estaba como o sea tenía cosas que quería que sucedan la niña caminando por el coso que se pierda pararme decirle pero no entendía y estaba como un poco perdida y en un momento Julia Pesteguía me dijo pero me encanta sí sí para lo que cuenta es perfecto me dijo a mí me re gusta está re bueno como como lo que estamos haciendo y dije sí sí como que a veces uno ve que es muy poco como Chesto es muy es muy poco es un plano general una fuga en un pasillo la nena del fondo yo vengo y me paro hasta el marco está digo basta alcanza esto o estamos sí 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 no queda perfecto sí sí bueno cosas así por eso digo todo es medio intuitivo hablando de películas o del vínculo como decías por ahí Gina Rowlands y demás qué películas te acompañaron siempre de otra gente que viste y viste y vuelve y a veces la volvés a ver o las tenés cerca por lo menos en la cabeza o y tengo como de pelis favoritas o limpo decirle pelis favoritas bueno pero son favoritas sí siempre te acompañan de alguna la felicidad de Agniesz sí de Nibarra sí creo que es mi peli es ridículo ser mi peli favorita pero es una película que que la vuelvo a ver y la vuelvo a pensar siempre me parece perfecta o sea me parece la película perfecta como lo tremenda profunda sintética romántica lo que dice es como tan tremendo que es como como la vida no sé es buenísimo me vuelve loca esa película y pienso mucho en esa peli siempre y inteligencia artificial me vuelve loca también me sorprendiste mucho inteligencia artificial ¿por qué? es una película también que tengo o sea inteligencia artificial tengo la escena y los colores de la escena grabados o sea ese naranjita marrón lo tengo grabado muchas veces tipo me ducho me viene ese color ¿entendés? lo tengo porque me parece demasiado triste perfecto la idea de ese niño robot que saca un pelo de su madre y logra revivirla como y quizás lo estoy contando y alguien dice no es eso la película y yo a mi me da y logra tener un día ideal con su madre y que compite con el humano y come y se descompone y se le descompone el cuerpo y querer el amor de la madre y revivirla por un día y tener un día perfecto con la madre o sea es tremenda esa película y por eso es un robot y la atmósfera que tiene la película es increíble quiero decir como 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 puede ser todo tan humano siendo que el protagonista es un robot no claro no sé esa peli me encanta y me y las las películas que me gustan las pienso mucho siempre o sea vuelven como por momentos me veo una imagen esto me hace acordar etcétera etcétera sí o las hablo en terapia o las no sé como como en inteligencia artificial que revivió la madre y para y de chica de chica películas que te gustaba mucho ir al cine no te gustaba nada ir al cine veías mucho televisión me gustaba ir al cine tuviste alguna experiencia así transformadora de esa típica de un día me llevaron y vimos y todo cambió para siempre no porque de chica miraba mucho como no eran películas que me produjeran un gran cambio pero la primera que vi que me mató fue el hombre elefante ah que edad ya más 16 17 13 puede ser 13 13 que la viste en televisión en televisión puede ser creo que la pasó canal 9 más grande más o menos o por ahí era más grande sí 13 en el 83 yo tenía 14 y por qué te por qué te volvió loca porque me no sé me me sentí reflejada ¿en serio? que tendría ¿no? sí claro no sé algo de como vi como no sé el como el bullying por primera vez no sé como plasmado el bullying como nunca el bullying Oscar a mejor bullying Oscar a mejor bullying no sé todo la música las imágenes me acuerdo de la música las imágenes las cárceles los lugares todo como que fue la primer película que me dejó como también lo mismo que después me bañaba y seguía pensando en esa película siento que te estoy diciendo unas pésimas bueno no 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 son todas buenas no no el hombre elefante no el hombre elefante producción de Mel Brooks David Lynch no 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 es una digo no es dentro del canon David Lynch no pésimas no son las tres increíbles pero me refiero a que por ahí no no es que es la idea digo lo que te ha marcado durante el rodaje durante el proceso de rodaje sí está digo hay algo que pasa no sé cuánto tiempo llevó culpa cero de rodaje pero hay un fenómeno que pasa que es que uno no deja sueña con la película sueña con los planos es como una no 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 termina más eso sí lo padeces o querés que termine en algún momento o te gustaría vivir en un rodaje permanente no estoy no la paso muy bien durante el rodaje ¿por qué? porque estoy con un nivel de adrenalina y entusiasmo que era o sea me acuerdo que la reina del miedo la filmamos como en pleno invierno hace un frío tremendo y yo tenía muchas escenas que tenía que estar como en pijama en patas en el jardín y corría para un lado y corría para el otro vale mirá que si te enfermás es tipo la cagamos sí claro no hay que filmar y no caí nunca hasta el último día que terminó dos semanas acá claro pero como algo tengo como un entusiasmo que estoy perfecto y con esta me pasó lo mismo fueron siete semanas y media wow como la película largo nueve semanas y media era la película dos semanas menos cierto sí buenísimo sí porque fueron siete semanas acá y después unos días en Uruguay y me pasaba lo mismo como no 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 para nada sentía ya quiero terminar estaba buenísimo te agarra de que quiero terminar porque decís todo va saliendo bien que no son tantas cosas las que tienen que pasar que viste que decís no sé pasa algo cierra buquebus y ya no podés filmar no sé como que estás que todo es muy medido viste se puede caer cualquier cosa entonces decís terminemos para que lleguemos a hacer todo pero hay algo que me interesa siempre que me cuenten actrices y actores que sobre todo los que son muy muy buenos uno puede hacer una escena con una buena compañera un buen compañero y que la escena salga bien pero hay un momento que uno va recordando que son como momentos mágicos como por ahí una persona con la que no hablas mucho te ponen en una escena y pasa eso que es otra cosa decís esta persona me acaba de destrabar o están pasando algo en la actuación que estoy descubriendo algo gracias al viaje en el que hemos entrado ¿entendés? un poco de sentimiento ¿con quiénes te pasó eso a lo largo de todos estos años? sé que es antipático porque uno dice tal y después dice ay no nombré a tal pero bueno es lo que te salga hay gente que te vas a olvidar pero ¿cuáles te acordás? que fueron momentos de che actuando con tal eso me pasó actuando con tal me pasó bueno la primera con la que me pasó eso es con China Zorrilla bueno claro con China Zorrilla porque aparte me acuerdo que por como era todo la situación como entraba el personaje recién llegaba que yo había algo que yo estaba como muy recién llegada ahí como al ser del programa viste cuando estás viendo todavía cómo habla el personaje con los demás hola qué tal los demás ya están en ese programa hace un montón y y al toque como que usé bastante eso que me ocurría para empezar a hacer el personaje de esa manera también como alguien que estaba tratando de entender y dije y estaba un poco no era un lugar que súper manejara para yo y estaba un poquito y a las dos palabras que dije la miré a China y la China estaba como estaba entendido perfecto lo que estaba haciendo y lo que me devolvió fue no solo un conchón sino que empezamos o sea armamos una relación te afinó te instaló te puso pero perfecto me lo devolvió como muchísimo mejor y fue como ah entiendo lo que estás haciendo donde vas me copa me gusta quiero más y siempre fue como construimos a mucha velocidad todo era como para la comedia y con ella me animé a empezar a hacer que las escenas de golpe que tenían que ser una comedia pudiéramos hacer que fuera una escena dramática simplemente porque lo que yo hacía cuando entraba era que estaba cosiendo una bombacha y ella miraba eso y me decía me dio una pena cuando vi que lo que estabas cosiendo era una bombacha y no hace falta que me lo diga solo me miraba con una cara que me dan ganas de llorar y las dos entrábamos muy fácil con la china fue increíble no sé estoy pensando con quienes más así es difícil lo que decís porque porque tenés que pensar muy rápido no bueno qué sé yo pero no tampoco hay que tirar la lista completa son si te aparecen algunos nombres porque cuando pasa eso en la actuación que es algo que sienten los que están haciendo la escena uno puede mirándola afuera decir che qué buena quedó pero eso por ahí si miramos las escenas no sé si los espectadores lo terminan notando tanto porque siempre escenas muy buenas grandes profesionales pero esa alquimia es como una cosa medio especial que no se da siempre y no tiene que ver necesariamente con los vínculos fuera de cámara digo no va por ahí no tiene que ver porque son como momentos a mí me pasó mucho porque es ridículo todo lo que digo pero me pasó con con Juli con Juli Sorin el nieto de Sorin que es un niño de cuatro años con quien hicimos los cuadernos de Tommy y con Juli tuve creo que son las escenas más difíciles que actué o sea de todas las que actué todo bastante difícil muy difíciles y Juli también era como un actor que me hacía como entrar como no sé entraba muy rápido en las escenas me emocionaba y me resultaba muy fácil estoy pensando más que otros quienes me vienen rápidamente qué difícil esa película ah no pará con Graciela Borges me sorprendiste con Graciela Borges con Graciela con Graciela cuando hicimos viudas me pasó mucho eso con Graciela me pasó muy eso que es muy también lo que me pasaba con la china que también nos teníamos que controlarnos para no irnos a la mierda pero porque muy fácil podíamos contar muchas cosas diferentes sí 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 Graciela claro qué increíble sí bueno pero estás nombrando dos actrices con un conocimiento una digamos una claridad y un oficio descomunal además de que tenían cualidad estrella sí pero estoy pensando en esas escenas que vos decís excepcionales después acá actúa en esta peli obviamente o sea con Ceci con Justina con Gaia me pasó muy fácil o sea nos entendíamos como si hubiéramos hecho ya muchas películas antes o sea lo que pasa es que no tuvimos esas escenas que vos decís donde era una comedia entonces teníamos momentos juguemos pero no teníamos esos momentos como entiendo que vos me describiste que es que que te pasa que de golpe te transportas que es de otro estilo de película pero sí que nos pasaba que muy fácilmente con Ceci decíamos pero boludo parece que era la primera vez que trabajábamos juntas y parecía que ya hubiéramos trabajado muchas veces no sé ¿tenés una libreta o lata de ideas o lugares donde van anotaciones de futuros guiones y cosas? sí ¿y cuántos elementos son? ¿es una carpeta sola? ¿una libreta sola? ¿muchas libretas? cosas ¿mail que te mandás a vos misma? hago todo a la vez y digo ¿por qué hago todo y no concentro? tengo una que es una caja de plástico fosforescente donde las ideas las meto anotadas en papeles y las meto ahí adentro Woody Allen es eso no sé si viste el documental donde él muestra que lo que tiene son unos post-it que tienen por ejemplo dice un mago hace desaparecer una suegra bla digo una línea bueno yo como Woody Allen perfecto es todo así son como premisas o ideas muy después las junta lo que hace es bueno voy a escribir un guión esta podría ir con esta dios unos juegos y ahí empieza hacer ese bueno tengo ahí varias después me mando muchas a mí misma por whatsapp en notas tengo otras y tengo un corcho gigante donde después ha llegado el momento hago un poco de eso tipo esta acá esta acá y después empiezo unos grupos unos grupos pero eso eso es un sistema tuyo no ha aprendido no hiciste cursos tipo che me mandé un cursito en algún momento o todo eso autodidacta no no hice nunca curso me acuerdo cuando iba a empezar a escribir la reina del miedo y estaba medio pero no sé cómo empiezo a escribir cómo y dije bueno lo escribo no sé en cualquier lado text edit y estaba como ¿dónde escribo? cero final draft o sea el final draft no bueno si la reina del miedo lo escribí con final draft pero quiero decir tuve que aprender a usarlo pero lo aprendiste a usar me lo enseñó a usar Pablo Solars no Pablo Solars me lo enseñó a usar fue un día a comer y te dijo bueno no Pablo Solars me lo enseñó a usar pero digo cuando iba a empezar a escribir que era que no tenía idea me fui a lo de Lucre Martel para decirle che Lucre como bueno como escribo y Lucre me dijo pero es que vale es que no hay mira de cualquier manera pero me quedó muy grabado lo que me dijo de cualquier manera puedes agarrar también una percha y ir colgando notas de lo que quieras así bueno y a mí me sirvió mucho porque me quedé mucho como con la idea de la percha y dije bueno percha no pero empecé a notar como las tiras casi en forma de percha después cuando me encontré con Pablo que me enseñó a usar el final draft pero le dije creo que no puedo escribir el guion no sé me ayudás y no sé qué me dijo bueno hagamos una cosa nos encontramos llevo un grabador o llevo un grabador no me acuerdo si le da lo mío me contás toda la película y la grabamos y cuando terminamos te digo si te ayudo o qué y perdimos el grabador le conté toda la película terminamos y me dijo pero boludo la tenés escrita sobre el agua solo la tenés que bajar a papel si querés yo lo que te hago es que soy la persona que cada 10 días me la pasás y te la leo y como que te hago la presión de que tengas que entregar y fue eso con la reina del mío cada 10 días nos encontrábamos y me decían buenísimo buenísimo hicimos como eso un coach una sola vez me acuerdo que le dije es que acá me trabé porque es verdad que la tenía demasiado armada en la cabeza y venía escribiendo muy de corrido y dije acá como me trabé me dijo no pero es cuando te trabas así cerrás los ojos corte A y algo de eso me sirvió Martín también me ayudó Martín leyó la primera versión de La reina del mío y la primera versión de Culpa Cero y también siempre las devoluciones de Martín son muy buenas es el primero que es el primero que lee y el que él y Gaby me importan mucho su opinión muchas gracias por haber venido a charlar de cine hasta ahora a la noche por favor un gusto y ser la primera invitada con nosotros un gusto enorme volveremos la semana que viene aquí en California Secreta adiós gracias gracias